El representante de la provincia de Espaillat de la Cámara de Diputados, Carlos Amarante García, el hijo de Amarante Barret, sometió el proyecto de ley que tiene como objetivo controlar el expendio de bebidas alcohólicas en las estaciones de combustibles en toda República Dominicana. Vamos a decir, nos llama una gente de pa' afuera. ¡Hola! ¡Aló! Buenas tardes. Sí. Buenas. No, no eres pa' afuera. Yo te voy a hacer una pregunta. Ah, bueno. ¿Qué pasó con los famosos alcohólicos que trajeron? Almeida, ¿cómo es autoritario? Franklin Almeida Ranciere, a la sazón, ministro de Interior y Policía, fue quien trajo la Harley Davidson y los alcohólicos. No se sabe quién se quedó con esos alcohólicos, pero fue un proyecto que costó muchísimos millones de pesos a este país. No resolvió nada. Ojalá haya esta ley, este proyecto de ley. Sí. Óyeme, con ese grupo de pesión, con ese grupo de lobistas que hay, que tienen las gasolineras. Eso no va por ningún lado. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y además, que solo el comité político, ¿verdad? Del PLD, la presidencia de la República y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sacan una ley del Congreso. Después más nadie. Así que nuestro buen amigo Carlos Amarante García, con esta tremenda iniciativa que se la vamos a agradecer, no va a lograr nada. Eso quedará deambulando y un día de estos lo engavetan. Lo van a poner en la agenda del día para cumplir con él, ¿verdad? Porque es hijo de un miembro del comité político del PLD. Y candidato presidencial. Eso pasó a Nueva Vila, pero estoy de acuerdo con él. Yo no. Las bebidas alcohólicas hay que alejarla del que tiene el volante. Aunque sea una cultura en nuestro país, manejar borrachos, alcoholizados. Por eso, la alta tasa de muertes en las carreteras, fruto de los accidentes producidos por irresponsables al volante, que se jaltan de alcohol y cogen un guía a llevarse el mundo por delante. Estoy de acuerdo con él. La ordenanza busca fortalecer el marco jurídico existente en la República Dominicana para la regulación y control de las mismas a partir de la experiencia acumulada. Eso es verdad. El reglamento plantea en una de sus motivaciones la obligatoriedad del Estado de velar por la salud del pueblo dominicano, además de propiciar medidas tendentes a facilitar la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Se vean su romo en su drink, eso es sacarlo de las gasolineras. Y ese expendio de bebida al aire libre también, donde quieran, los colmados y en todas partes. Aquí hay proyectos que, como usted dice, se hacen difíciles. Porque mira, aquí lo que debería es proponer un diputado, además de eso, que yo no lo veo mal, que se controle. No diga que vayan a sacar todo, pero que se controle.